Amén. Clava del todo mi delito, Señor. Limpia mi pecado, aleluya. Clava del todo mi delito, limpia mi pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente entre mis pecados. Contra ti, contra ti no lo pegué. Pobre ti la maldad que aborre. Pero la fecha es la que te aplastó. En el infierno me dará su rectitud. Mi ángel, la culpa nací. El Salvador me consiguió mi tarde. Desde muchos corazones extraños. Le deseo de escuchar a mi tu vida. Rociame con el hisopo, me daré limpio. Lámame, quedaré más blanco que la nieve. Padre, oíme en el costo y la alegría. Echame de tus cuerpos que he alcanzado. Aparta de mi pecado, tu vista. Borra en mi toda culpa. Borra en mi toda culpa. Señor con elант. Borra en mi toda culpa. Arroja y la alegría. Borra en mi toda culpa. Arroja y la alegría. Brra en mi toda culpa. Señor con el mío. Ya lo grito. Cantarás a mi toda culpa. Amén. 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 Cristo cargado con nuestros pecados. Subió al leño, aleluya De todo se canta y de malgrima Y a ellos de los que están Por la terrible desgracia de los que llame mi pueblo Una herida de muertes dolores Cuando andan como un muerto en la escala Nuestro en la ciudad de San Luis y los que hacen Cuando el romero como el sacerdote Pagan su servicio por el país Porque han recalzado de todo a tu mamá Y en la ciudad de San Luis y los que llame mi pueblo Porque nos han querido siempre en el cielo Espera la paz y no haría en el mar Al tiempo de la zona sucederá tu vacío Es el dolor de que reconocemos nuestra historia La culpa de nuestros padres Porque llegamos contra ti No lo rechaces por tu nombre No desprestigies tu trono glorioso Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros No desprestigies tu trono glorioso 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 Su vida y gloria es eterna, su vida y el aporto, la Padre, Padre. Gloria, Padre, mi ayudo, y a la Espíritu Santo. Ojo era y el principio, ahora y siempre, por los ciclos de los ciclos, Padre. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Adiós. ¡Aleluya, Aleluya! El que por tu Señor cae con el poder, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor ha resucitado de este futuro, aleluya, aleluya. El que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y gloria, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Bendito sea el Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Bendito sea el Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Bendito sea el Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Bendito sea el Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Arrancados de la mano de los periódicos Preservados con cantidad de justicia Que su presencia todos nuestros días Y al fin y al día para la profeta del artículo Porque irán delante del Señor A preparar tu camino Anunciamos a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la esclareable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace en el abano Para iluminar a los tiempos de la incidencia Y encontrarte el muerte Para quedar nuestros patos Por el camino de la paz Y el perdón de sus pecados El perdón de sus pecados Como era en el principio y ahora en el fin Por los siglos de los siglos ajándome El reloj de mi madre, vive de mi sangre, me da de sentir y lo eres. Aleluya. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre que por la resolución de Jesucristo nos ha dado vida nueva y digamosle. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Señor Padre Clementísimo, tú que nos has revelado tu plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias Pula tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad para que hagamos siempre el bien según tu agrado Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que libres de todo mal nos saciemos con los bienes de tu casa Tú que diste tu paz a los apóstoles concédela también a todos los hombres del mundo Iluminamos Señor con la claridad de Cristo Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y damos al barrio que su reino llegue a nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la veneración Y líbranos de la mano Señor, ya que nos has dado a conocer los dones que nos trae la resolución de tu Hijo Concedenos también que el Espíritu Santo El amor increado Nos haga resucitar a una nueva unidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Reina, reina del cielo ¡Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio-Felizio- ¡Gózate y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! ¡Gózate y alégrate, Virgen María! Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Dios. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la reunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a celebrar esta Santa Misa pidiendo por la salud del bebé Carlos Rodríguez Patiño, pidiendo la poderosa intercesión de la Biblia Santísima de Guadalupe. Estarán aquí sus familiares. Ponemos en el altar del Señor a este bebé, Cariño Rodríguez Patiño. Ponemos en las manos de la Virgen, que ella interceda por su salud, por todo su bienestar y por también por sus familiares, principalmente por su amor. Nos preparamos a las celebraciones de Santa Misa, comunitario, conociendo nuestros pecados. Como te decimos, yo confieso que Dios Todopoderoso y ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles, a los santos, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por el nombre de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él Así también, el que come, el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron El que come de este pan, vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaum Palabra del Señor ¡Gloria! 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 Amén. 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 Jesús resucitó hace dos mil años y le da el impulso total a toda la iglesia. La iglesia vive en la Pascua del Señor, en la fe y en esperanza de la resurrección del Señor. litúrgicamente lo vivimos en nuestros 50 días para celebrarlo de una manera especial pero continuamente estamos bajo el flujo de la Pascua el flujo de la Resurrección el flujo definitivo que cambia el rumbo de la historia porque el Señor Resucitado es el Señor de señores el Rey de Reyes es el Señor de la historia y esta alegría nos debe de invadir y debemos caminar así como Jesús nos indicó a todos sus discípulos tomando nuestra cruz de cada día y en la mortificación identificándonos con su pasión su cruz con un morir a nosotros continuamente con su muerte pero continuamente gozando y siendo impulsados por la actencia del Espíritu Santo que nos envía la victoria del Señor Resucitado con esa potencia la Iglesia camina desde hace dos mil años la Iglesia continuará caminando hasta la plenitud de los tiempos cuando el Señor venga por segunda vez tan potente, con tanto poder se impulsa a la Iglesia en virtud de esa victoria de la Resurrección del Señor y en nosotros que recorremos nuestros días limitados en este Valle del Almas en este tiempo para después pasar a la vida eterna en nosotros debe suscitar una profunda alegría a pesar de los sufrimientos, las vicisitudes, las penalidades sea de la enfermedad o de la propia vida en cualquiera de sus aspectos sin embargo debe suscitar una profunda alegría porque Cristo ha vencido la muerte, el dolor, la enfermedad, la injusticia el pecado, la condenación y nos brinda la salvación y la plenitud del Espíritu Santo debemos estar alegres y así nos decía San Pablo nos dice San Pablo alegres se los repito alegres debemos estar alegres por esta buena nueva, buena noticia del Evangelio del Perisma Jesús murió por nosotros por nuestros pecados pero ha resucitado verdaderamente ha resucitado el Señor y ante esto hermanos nos quedan dicen decimos coloquialmente nos quedan de dos homas o creemos o no creemos y también son dos homas o la resurrección del Señor es real y verdadera no lo es si no lo es ya San Pablo que decía vana es vuestra fe si no lo es estamos perdiendo el tiempo en la iglesia toda completa pero como mismo San Pablo decía pero Jesús resucitó y es verdad que Jesús resucitó los padres de la iglesia nos van haciendo reflexionar para hacernos ver como esto ha sido una gran verdad pero la verdad fundamental es que existe una iglesia desde hace dos mil años que es testigo de esta resurrección aquellos apóstoles que nos dice el Evangelio tenían miedo cuando Jesús estaba con ellos tenían miedo tenían miedo a los judíos lo negaban por miedo pues después de muertos estarían llenos de terror ahora ya no está Jesús ahora llenos de bien ya no hay nadie por supuesto estarían muertos de terror sin embargo ellos se lanzan a predicar a Jesús resucitado por todo el oro por toda la tierra y dice San Agustín por supuesto no hay más que una explicación cuando Jesús estaba vivo los apóstoles tenían tanto miedo después de muertos deberían estar ellos llenos de terror sin embargo salen a predicar arriesgando sus vidas les salveando al imperio romano y a todo el mundo conocido de aquel tiempo dice San Agustín no hay más que una sola explicación lo vieron vivo lo vieron resucitar y son testigos de la resurrección del Señor y cada uno de nosotros hermanos somos testigos de esa resurrección y el primer testimonio es la alegría la esperanza la fe que mueve y ha movido a nuestras comunidades a nuestra iglesia a nuestro México la fe que hemos puesto en las manos de la Virgen de Guadalupe Santa María de Guadalupe salva a nuestra Padre conserva y aumenta nuestra fe en el Santo Evangelio perdón en la primera lectura que hemos escuchado de los hechos de los apóstoles se nos narra como San Pablo se convierte porque tiene un encuentro con Jesús resucitado él perseguía a los cristianos y Jesús dice ¿por qué me persigues? si tú persigues a los cristianos me persigues a mí y San Pablo se convierte se convierte en un gran instrumento de evangelización y predica con toda audacia con toda seguridad el Señor es el Salvador Él ha resucitado y en el Santo Evangelio según San Juan en ese capítulo sexto nos da esa visión del sacramento pascual por excelencia la Eucaristía Jesús nos promete quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo todos los días está con nosotros y donde cumple esa promesa en la Eucaristía Santa Misa a veces escuchamos decir es que todas las religiones son iguales hermanos ¿dónde hay la Santa Misa? en otra religión ¿dónde hay la Eucaristía? desde hace dos mil años y aquí en San Juan capítulo seis Jesús les dice yo les aseguro si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes los judíos no querían creer y sus apóstoles en un momento de debilidad como que fueron querían tenían intenciones como de abandonar al Señor y el Señor les dice ustedes también se quieren ir como diciéndoles si se van no pero yo les estoy diciendo la verdad en verdad es necesario para que tenga la vida eterna que coma mi cuerpo y beba mi sangre y eso Jesús lo cumple siempre en la Eucaristía Jesús resucitando está en medio de nosotros en la Eucaristía no basta el anuncio no basta solo el Evangelio como anuncio basta es necesaria la realización del sacramento el Evangelio fe y sacramento fe y sacramento el que cree en mí y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre y allí el sacramento la Eucaristía y la Santa Misa es donde nos alimentamos todos del cuerpo y de la sangre del Señor y donde tenemos esa firme esperanza de tener conforme a su promesa la vida eterna en nosotros este es el sacramento que nos lleva hasta la vida eterna por eso cuando alguien que alguien en su vida comunica se dice que se le hará de un día aquello que le sirve para llegar hasta la vida eterna y damos hermanos al Señor que esta aclamación que hacemos después de la consagración anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús que eso esté muy presente nosotros en nuestra iglesia que eso nos impulse a todos y cada uno como comunidad como nación como personal para afianzarnos en Cristo y por la poderosa intercesión de la Virgen de Guadalupe alcanzar la vida eterna oremos hermanos a Dios Padre frente de toda vida y origen de todo bien y suplicemos de que se compadezca de toda la vida humana a cada la acción y le demos y te rogamos oye Dios te rogamos oye Dios por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan oremos por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo para que pongan al servicio de todos los logros los progresos y el poder que poseen oremos por los incrédulos y los pecadores por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe por los que temen la sociedad y la muerte para que encuentren en el evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan oremos por nosotros por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos para que Cristo el Señor que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos oremos por el bebé Karim Rodríguez Patiño por su salud pide a la Santísima Virgen de Guadalupe oremos Señor Jesús que después de la resurrección amén es la que los discípulos le dices de la alegría y la paz escuchan nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones tú que vives y reina y mortal y glorioso por los siglos de los siglos Amén 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 Nuestro regalo divino ya no es la vida de su paz ya no es el agua y el vino es tu cuerpo y es tu sangre pero de ventas peregrino Amén 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 Oren hermanos para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual convierten conviertenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria 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 ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! 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 ¡Osana! 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 que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, llenos de alegría en el Señor resucitado, cantamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El cielo esté siempre con ustedes. En piedad de nosotros, 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 La paz de Dios, la paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Señor resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Jesús, exáubime, intrapulnera tua, abscóndeme, abscóndeme. Amén. 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 Gracias. La bendición del Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. 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 Pueden ir en paz.